danza por el gacho a su gente para su perdición y no se lo va a tener ahora está jugando el botecito real ahora estoy jugando el botecito real ahorita que está jugando el botecito fake para avisar claudia casilla dejó 50 estrellitas con chale sumar y vengan pero me está mi pincin